Podemos prestar soporte en español las 24 horas. Adicionalmente, somos el único broker en el mundo que permite operar de manera directa de MetaTrader el peso mexicano, el real brasilero, el peso colombiano y el peso chileno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son unos pares que han estado supremamente volátiles por las elecciones en Estados Unidos. Este es, por ejemplo, el peso colombiano. Vamos a ver el peso mexicano, que es uno de los pares que más ha estado afectado por las elecciones en Estados Unidos. Y el peso chileno. Como les contaba, somos el único broker que tiene estas monedas latinoamericanas. Ningún otro broker los tiene. Adicionalmente, les queremos contar que para las personas que abran una cuenta con nosotros durante noviembre, tenemos un bono del 30% del depósito hasta 5.000 dólares. Si ustedes depositan hasta 5.000 dólares, Axitrader les entrega un bono del 30% del depósito. Entonces, para poner un ejemplo, si abren una cuenta con 1.000 dólares, una cuenta real con 1.000 dólares, Axitrader les deposita un 30% como margen de crédito para que puedan operar con mayor facilidad. Y adicionalmente, para las personas que abran con un volumen mayor a 1.000 dólares, Tutor se estará haciendo un curso de un año sobre cómo convertirse en un trader profesional. El curso dura un año, tiene un valor estimado de 3.000 dólares. Sin embargo, para las personas que abran una cuenta con nosotros por valor de 1.000 dólares, les entregamos el acceso a este curso completamente gratis. Básicamente, eso era como lo que quería contarles. No me gustaría quitarles mucho tiempo para que empecemos con el evento educativo como tal, pero me gustaría que me hagan algunas preguntas sobre la plataforma. Los que ya la estén usando, que aprovechen este espacio para preguntar qué inquietudes han tenido, cómo les ha parecido. Y con el mayor de los gustos estoy aquí para responderles. Fernando, me pregunta cuánto es la cuenta mínima. La cuenta mínima en este momento es de 200 dólares. Tenemos un depósito mínimo de 200 dólares. Algo muy importante es que nosotros no cobramos ningún tipo de comisión de retiro ni de depósito. Entonces, cualquier depósito que ustedes hagan está libre de comisiones. Y cualquier retiro, cuando vayan a retirar a sus tarjetas de crédito, a su cuenta de ahorros o a algún monedero virtual, nosotros no cobramos ninguna comisión. Otros brokers cobran 25 o 40 dólares por retiro. Nosotros no cobramos esos costos. Marco me pregunta que si se puede operar el crudo. Marco, nosotros tenemos todos los activos comúnmente operables, entre ellos el crudo. Aquí lo estoy poniendo en la pantalla para que lo veas. El crudo ha sido un mercado que ha estado muy movido en los últimos días. Con las decisiones de la OPEC y las decisiones del presidente en Estados Unidos, se ha afectado mucho. Aquí te lo tengo en pantalla para que lo mires. Como ves, el spread es súper bajito. A veces tan bajito como tres centavos. Will me pregunta por qué otros brokers no tienen las monedas que mencionamos. Will, en realidad operar las monedas latinoamericanas es un tema muy complicado porque son monedas que tienen poca liquidez y que normalmente no prestan mucha conectividad a los brokers. Entonces, solo los brokers, yo llamaría grandes y que estamos invirtiendo en el desarrollo tecnológico de la región, logramos hacer la conectividad y todo lo necesario para operar esos pares de monedas en Latinoamérica. Si tienen alguna otra pregunta, los invito a que la hagan ya. Si no, en un minutico seguimos para que podamos comenzar. Tengo la pregunta de Gian Moreno que me pregunta qué tipo de brokers somos. Eso es muy importante, Gian, es una muy buena pregunta. Y nosotros somos un broker, lo que se llama en el mercado STP o Straight True Processing, directo para procesar la orden. Es decir, nosotros no tomamos la posición contraria a nuestros clientes. Simplemente la orden que ustedes nos entregan, cuando ustedes quieren comprar, vamos a poner el ejemplo en el crudo, cuando ustedes quieren comprar crudo, nosotros simplemente le pasamos esa orden a nuestro proveedor de liquidez y le decimos que un cliente nuestro quiere comprar crudo. Les entregamos a ustedes la posición y nosotros cobramos una comisión o un diferencial. Pero no tomamos la posición contraria. Hay muchos otros brokers que tienen lo que se conoce como un dealing desk o mesa de ejecución que lo que hace es tomar la posición contraria. Entonces, si Gian quiere comprar crudo, el broker toma la posición contraria y vende. Le vende a Gian, entonces le interesa que la posición vaya en contra de Gian para ellos hacer dinero. No, nosotros siempre estamos alineados a nuestro cliente, haciendo que las órdenes que nos entregan salgan directamente hacia el mercado. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, yo diría que es la última. Y si no, los invito entonces a que pasemos ya a entregarle el control a Rubén Monleón para que nos explique el contenido tan interesante que tenemos para hoy. Aquí respondiendo a la última pregunta, antes de pasar, me preguntan sobre las ventajas de los costos de comisión. Nosotros, como te contaba, no tenemos ningún tipo de comisión o costos de retiro ni de depósito. Algunos brokers, cuando tú quieres retirar tu dinero del broker hacia tus cuentas nuevamente o hacia tu tarjeta de crédito, te cobran una comisión de 25 o 40 dólares. Nosotros no realizamos este cobro, simplemente les devolvemos la cantidad del dinero que ustedes nos soliciten sin realizar ningún cobro. Hay otros brokers que realizan cobro. La mayoría de los brokers realizan cobro cuando hacen el retiro. Nosotros no lo realizamos. Bueno, no siendo más, muchas gracias por la atención. Estoy seguro que le van a sacar mucho provecho a esta sesión, tanto como nosotros les hemos sacado. Les voy a dejar en el chat mi correo electrónico, mis números de teléfono y cualquier inquietud que tengan. Como les contaba ahora, tenemos soporte en español las 24 horas. Tenemos oficinas en Australia, en el Medio Oriente, en Londres, en Nueva York y actualmente estamos prestando servicio en español las 24 horas. Entonces, a cualquier hora que deseen llamar, estamos disponibles para ustedes. Un saludo y muchas gracias. Bien, muchas gracias Nicolás por tu explicación de ahora. Para cualquier persona que tenga alguna consulta, igual yo les voy a dejar el correo de Nicolás para que le puedan hacer llegar cualquier pregunta directamente a su correo. En estos momentos vamos a empezar con la sesión del curso de Day Trading, que va a estar a cargo de Rubén Monleón. Yo ya lo tengo él aquí en el aula. Hola Rubén, te acabo de colocar como miembro del panel. Te voy a habilitar el micrófono y te voy a dar los privilegios de presentador. Vale. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ¿se me oye? Sí, sí te escucho perfecto Rubén. Gracias por venir y bueno, dejo el aula a tu disposición. Yo voy a silenciar mi micrófono y cualquier cosa que necesites me comentas. Vale, vale, de acuerdo. Pues perfecto, empezamos entonces. Sí, claro, empezamos. Vamos a ver si se ve, se está viendo ahora mismo la pantalla que se está compartiendo. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar esta segunda sesión. Me presento en primer lugar, soy Rubén Monleón. Y bueno, se puede decir que mi trayectoria en el mundo bursátil pues empezó hace alrededor de unos ocho años, donde tuve mi primer contacto con la Bolsa. Y desde entonces pues he negociado gran diversidad de activos financieros, como por ejemplo acciones del mercado continuo español. Yo estoy, yo os hablo desde España. Aquí son las dos de la madrugada en estos momentos. Pues como os decía, empecé negociando pues acciones del mercado continuo español, acciones del mercado alemán, CFDs, futuros sobre índices, como el DAX, Eurostoxx o el Mini SP, algunos metales preciosos también como el oro o la plata, pares de divisas o Forex. Y finalmente me especialicé en trading de acciones americanas. Entonces mi operativa actual se basa en trading intradía y más concretamente en scalping de acciones de los diferentes mercados, el NICE, NASDAQ y Amex. Bueno, para cualquier duda que pueda surgir, pues vamos a ir respondiendo por el chat. Y en cualquier caso, al final de la sesión también os daré los datos de contacto nuestros para poder acabar de solucionar, para que no quede ninguna duda y todo quede aclarado. Bueno, vamos a ver, en esta segunda sesión, vamos a pasar esto. Bueno, aprovecho también para deciros que aquellos que lo deseéis, entrando en la página web nuestra, Instituto de Consultoría Bursátil. Bien, vamos a empezar en este apartado de patrones de velas. Estudiaremos cómo los diferentes patrones que se forman con las velas del gráfico son capaces de ofrecer información realmente muy relevante respecto a la posible dirección que pueda tomar el precio. De este modo, veremos que existen patrones conocidos como patrones de giro y otros que conocemos como patrones de continuación o continuidad. Por lo tanto, los patrones de giro, tal como su nombre señala, nos indicarán un posible giro a la dirección previa del precio. Esto es, si, por ejemplo, observamos una tendencia del precio a la baja y de repente se da un patrón de giro al alta, bajo unas determinadas circunstancias, que ya veremos cuáles son, pues habrá muchas probabilidades de que se produzca una reversión en el precio y éste inicie una cotización al alta. Y del mismo modo, si observamos una tendencia del precio al alta y de repente se da un patrón de giro a la baja, pues sucederá exactamente lo contrario. Con bastantes probabilidades se producirá una reversión del precio a la baja. Y por otro lado, cuando estudiemos los patrones de continuidad, veremos que, como su propio nombre indica, prevén una continuación del precio en la misma dirección precedente. Por lo tanto, si observamos que hay una tendencia, por ejemplo, a la baja y de repente se produce un patrón de continuidad, pues cabe esperar que cuando el precio quiera iniciar un nuevo movimiento, lo hará de nuevo a la baja. Y por el contrario, lo mismo pasará cuando busquemos patrones de continuidad al alta. Esto es básico en el day trading. O sea, lo que vamos a ver ahora, los patrones junto con las figuras que vieron ayer con mi compañero José Antonio y el análisis multitime que veremos luego, con esto veremos cómo somos capaces de desarrollar y aplicar un sistema con éxito. Que también veremos ese sistema en esta misma sesión. Bueno, vamos a empezar entonces con los patrones de giro. Aquí vemos un poco la explicación que hemos estado dando ahora. Empezamos con los patrones de giro. Patrones de giro y patrones de continuidad hay muchos. Lo que pasa es que vamos a dar los principales porque luego veremos que realmente el resto de patrones son variedades. Conociendo estos principales, pues entenderemos todos los patrones. El primer patrón que vamos a explicar es el patrón de giro Pershing, que se conoce y sería, simplemente estaría formado por una vela bajista de amplio cuerpo más una vela altista también de amplio cuerpo. ¿De acuerdo? La particularidad del patrón y lo que nos va a confirmar el patrón va a ser que en el momento en el que se está desarrollando la vela altista de amplio cuerpo el volumen también va a ser considerablemente superior al volumen que venía anteriormente. Esto es lo que nos va a confirmar realmente que se trata de un patrón de giro. En este caso, al alza. Y por el contrario, en el supuesto de que nos encontremos este patrón en una zona de techo, de resistencia, nos estará ofreciendo un patrón de giro del precio a la baja. ¿De acuerdo? Cuando decíamos que se tiene que dar bajo unas determinadas circunstancias, estas circunstancias no son ni más ni menos que encontrar al menos la confluencia de dos elementos técnicos, por lo menos. ¿Vale? Como elementos técnicos, pues ya vimos ayer, pues podemos tener líneas de soporte o resistencia, líneas de tendencia, algunos indicadores, medias móviles, etcétera. Entonces, imaginemos que tenemos una tendencia a la baja del precio. De repente se produce este patrón de dos velas de amplio cuerpo, la segunda con un volumen considerablemente superior y se están produciendo en una zona donde coinciden, pues, dos elementos técnicos como pueda ser una línea de soporte y una línea de tendencia. Ahí nos estaría confirmando la alta probabilidad de que esto nos pueda producir una entrada con éxito. La entrada sería al break de esta vela, por encima, con el stop justo por debajo del mínimo que alcanzase alguna de las dos velas. Si imaginemos que esta tuviese la mecha un poquito más larga, pues el stop estaría justo por debajo de esa mecha. A ver, Samuel me hace una pregunta. ¿Cuál sería la proporción en el volumen para confirmar que es una señal válida? Tiene que ser superior, Samuel. La proporción es todo muy relativo, porque cuanto mayor volumen entre, mejor. Porque quiere decir que hay un interés comprador en ese punto. O sea, el volumen no es más que el interés del trader o de los traders que están negociando en ese momento, que indican que el precio ya ha bajado suficiente y quieren empezar a comprar a ese precio, a ese nivel de precio. Hablemos de pares de divisa, hablemos de acciones, hablemos de futuros, da igual. O sea, se rige por el mismo sistema. Los traders, sobre todo los traders más institucionales, más importantes, dicen esto ya es un buen precio, ya ha caído suficiente la cotización, y aquí queremos ya comprar para iniciar de nuevo una tendencia a lanza. Entonces, veremos que el volumen suele saltar a la vista. Yo siempre digo lo mismo. Cuando mirando un gráfico tienes que perder mucho tiempo en detalles para encontrar una posible entrada, esa entrada es errónea, esa entrada va a ser fallida casi con total seguridad. Cuando el gráfico te está cantando, te está diciendo, te está haciendo saltar a la vista algo muy evidente, esa es la buena. O sea, hagamos las cosas fáciles. Entonces, en el volumen pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos este patrón y vemos que en la segunda vela el volumen ha aumentado considerablemente con respecto a lo que venía anteriormente, es un patrón de giro muy válido. Además, solemos encontrar que cuando se produce este patrón la caída previa del precio ha ido secando el volumen, como vemos aquí. Generalmente, estas velas que van cayendo ya van cayendo sin fuerza. Ya no hay mucho interés vendedor. El interés vendedor se va acabando y por eso el volumen va disminuyendo. Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, el patrón de a la baja sería exactamente justo lo contrario de nada, Samuel, a lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Lo mismo. En este caso, el precio, la cotización estaría al alza. En este caso, el interés comprador iría disminuyendo porque el precio, digamos, se está alejando de lo que se estima que puede ser bueno para la mayoría y, o mejor dicho, para la mayoría, para los traders más profesionales, y en ese punto deciden empezar a vender, a soltar papel o a vender sus acciones o a vender sus pares en los que se hayan posicionado largos, empiezan a vender y el volumen empieza a entrar a la baja en esta vela que vemos. Pues exactamente lo mismo. A partir de aquí, cuando rompa en la siguiente vela este mínimo que haya dado la vela sería la entrada y el stop estaría situado por encima del máximo de cualquiera de las dos mechas de estas dos velas. Este sería el primer patrón de giro. Vamos a ver otro. Bueno, vamos a ver en primer lugar un ejemplo gráfico. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto como, por ejemplo, después de una... Mira, además, no hemos marcado los elementos técnicos porque se da por hecho cuando se busca el patrón que se buscará siempre en confluencia de elementos técnicos. Luego lo veremos cuando hagamos el análisis multitime. Hernando pregunta ¿se entra después de cerrar? Entiendo que pregunta si la entrada es siempre en la siguiente vela al patrón. Exacto. Después de cerrar esta vela cuando se inicia la siguiente al break. Al break de la vela anterior es cuando entraremos. Entonces, aquí, en este punto de aquí tendríamos la confluencia de dos elementos técnicos. Imaginemos una resistencia, imaginemos una línea de tendencia, por ejemplo. ¿Funciona con cualquier temporalidad? Funciona muy bien en gráficos de... Sí, funciona casi con cualquier temporalidad porque al final las emociones se trasladan a temporalidades superiores. Lo que pasa es que en el day trading lo bueno que tiene el day trading con relación, por ejemplo, al swing trading o a otras modalidades de inversión de medio o largo plazo es que es absolutamente emocional. Ahí no entran no entran datos ni macroeconómicos ni entran datos fundamentales ni entran posibles sucesos como por ejemplo ahora las elecciones que pueden hacer variar todo y rompernos todo. O sea, en el day trading cuanto menor sea el espacio temporal mucho menos expuesto a posibles noticias va a estar con lo cual es más puro. Yo, por ejemplo, opero el gráfico de un minuto es en el que yo me baso para buscar los patrones. También lo he operado en 3 minutos y funciona bien en 5 minutos también en 15 también pero básicamente me muevo en esas temporalidades entre 1 y 15 minutos. Pues lo que os decía en este caso vemos como el precio disparado al alta parece que ha cogido un rally alcista vemos que estas velas que van subiendo fijaros el volumen como cada vez se está secando más de esta vela que provocó el impulso la ruptura de este break esto es un patrón de continuación luego lo veremos. La vela que rompió este break al alza entró volumen por la ruptura y a partir de aquí empezó a secarse a secarse a secarse hizo esta vela al final también con un volumen relativamente bajo y posteriormente se produjo la vela de amplio cuerpo negativa o roja con un volumen superior fijaros el volumen que entró a la baja pues aquí la entrada hubiese estado aquí el stop por aquí y ya a esperar a que se desarrolle la operación Alfredo es decir que para el day trading solo se usa el análisis técnico no el fundamental totalmente Alfredo o sea para el day trading el análisis fundamental no se usa para nada salvo que por ejemplo ese día el valor que quieras operar imaginemos cuando hablamos de análisis fundamental hablamos siempre de acciones hablamos de empresas el análisis fundamental hay por ahí algunas personas que lo trasladan a otro tipo de activos pero el análisis fundamental es analizar los estados contables de una empresa la cuenta de resultados el balance flujos de caja etcétera entonces este análisis siempre es de las empresas no sirve para nada por el hecho de que una empresa te puede estar indicando que ha tenido unos resultados muy buenos y por lo que sea una institución fuerte en ese momento decide vender una cantidad muy significativa de acciones de esa empresa y al provocar tal venta empieza a generar una caída del precio entonces ¿cómo es posible si una empresa acaba de sacar buenos resultados que el precio esté cayendo? pues por lo que decimos porque a muy corto plazo en day trading no se tiene en cuenta a largo plazo sí que se tiene en cuenta porque esto que ahora está cayendo puede ser una corrección una pequeña corrección de una de una sendalcista que pueda coger el precio gracias a esos resultados pero cuando se opera en day trading abriendo y cerrando operaciones en el mismo día el análisis fundamental no se tiene en cuenta en el metatrader ¿cuál es el mejor indicador de volumen que sea free? gracias mira pues esto es mejor que lo preguntéis luego con con Nicolás de Axitrader para que los de para que los de menciones a esta plataforma que es la que vais a trabajar más en cualquier caso creo recordar que en metatrader estaba el el better volume que es que es un indicador de volumen que es muy que es muy válido para poderlo tener en cuenta pero ya os digo que lo podréis confirmar con él vale pues visto este patrón vamos a pasar al siguiente y vamos a ver cómo vamos a ir entendiendo todo bueno vemos el patrón que se conoce como como Doshistar aquí vemos que básicamente el concepto es el mismo vale la cotización del precio va a la baja mientras el volumen se va secando cada vez es menor se produce finalmente una vela más o menos de amplio cuerpo se produce una vela pequeñita una Doshi en este caso con volumen con un significativo volumen pues siempre que se produzca este este patrón una vela esto es lo que se conoce como una vela de indecisión cuando se produce una vela de indecisión lo que va a marcar el el esa indecisión es decir saber o poder prever hacia dónde va a ir el precio va a ser precisamente el volumen que genere si se produce una vela de indecisión con muy poco volumen muy posiblemente estemos hablando de un patrón de continuación y que el precio vaya a continuar a favor de la tendencia previa en este caso de la tendencia bajista si se produce una vela Doshi como esta de indecisión en una zona de confluencia de elementos técnicos con un volumen significativo como es en este caso es un patrón de vuelta es un patrón de giro de acuerdo entonces en este caso la entrada la tendríamos justo al break de esta Doshi y el stop por debajo ¿cuál es la gran ventaja que tiene este patrón respecto a la anterior? pues que nos permite ajustar muchísimo más la entrada y mucho más el stop Frank Díaz dice no logro ver los comentarios del chat Frank tienes que tener la opción en la ventana en el lado derecho en la parte superior derecha tienes que tener el chat y ahí tienes que seleccionar todos los miembros del panel y en principio lo están viendo todos los lo único que tal vez lo que no estés viendo sean los comentarios del resto de compañeros pero si tú me haces a mí una pregunta o yo te contesto a ti tú sí que lo verás lo que tal vez tú no estás viendo son las preguntas que me van haciendo el resto de el resto de asistentes pero esto es normal esto no lo ve nadie vale pues continuamos con este patrón importante ver la diferencia que tenemos con el patrón anterior que aquí en lugar de estar estas dos velas juntas se nos ha intercalado una de indecisión con un volumen alto que lo que nos está permitiendo es operarla al break con lo cual ajustamos muchísimo más la entrada y el stop con lo cual obtendremos un profit factor superior y el mismo patrón a la baja de acuerdo esto es un poco recurrente en todas las patrones que vamos a ver pero bueno me gusta ponerlos para que se vea el precio va al alta el volumen se va secando cada vez es menor se produce finalmente una vela con poco volumen normalmente de amplio cuerpo llega a tocar la zona de confluencia de al menos dos elementos técnicos y aparece la doji con un fuerte volumen pues lo mismo cuando la cotización caiga por debajo del mínimo de esta doji entraremos al break con nuestra orden y el stop por encima vamos a verlo en un caso práctico fijaros aquí donde se ha producido este patrón si aquí trazáramos una línea vemos que aquí teníamos ya un punto de soporte posiblemente si tirábamos del gráfico más hacia atrás veríamos que aquí tenemos una línea de soporte importante pues lo mismo buscaríamos esta línea de soporte más otro elemento técnico y si en este punto en esta confluencia de al menos dos elementos técnicos identificamos este patrón fijaros como cae la cotización fijaros esta vela doji que aumenta de volumen y justo al break en la siguiente tendríamos la entrada al alza y ya el precio comienza a subir voy a daros una explicación para que entendáis un poco cómo funciona esto del volumen y por qué es posible de que una vela tan grande como esta con tanto momento tenga un volumen tan ridículo y una vela tan corta tan pequeñita tenga un volumen tan amplio esto es muy sencillo la cotización ha iniciado aquí el precio comienza a bajar de acuerdo cuando empieza a estar en este punto que consideramos un soporte relevante es lo que decíamos algo es lo que estábamos diciendo antes los institucionales los traders profesionales aquellos que manejan mayor poder de compra consideran que la cotización en este punto ya está lo suficientemente baja y empiezan a comprar empiezan a absorber las compras sin dejar que el precio baje por ejemplo de 1,314 en este punto empiezan a comprar a comprar a comprar entonces todas las ventas que los traders van queriendo hacer bajar el precio son absorbidas por los institucionales entonces visualmente no vemos que el precio se haya producido una vela amplia pero sin embargo sí que está subiendo el volumen porque se está negociando mucha cantidad de papel en este punto eso es lo que está provocando esto y por la misma lógica si estamos diciendo que hay unos institucionales aquí que están comprando todo ellos son los que suelen acertar con lo cual quiere decir que tienen interés de que el precio suba van a seguir comprando y a partir de aquí ya empezarán a entrar el resto de traders hasta que al final en el último punto entre el trader más novato y pierda esto es siempre así a ver dice Yuri estimado cómo podemos acceder a esta presentación algún pdf sí bueno esta presentación es una presentación que hemos desarrollado en instituto consultoría bursátil pero todos los asistentes que hayáis asistido a la formación nos la podréis solicitar a la finalización del curso y os la enviaremos por mail para que la podáis tener en pdf no hay ningún problema a ver Marco la entrada se realiza justo al cerrar la doshi la entrada se realiza siempre al break tanto en este patrón como en todos la doshi cierra no sabemos dónde cierra se inicia de nuevo la siguiente vela puede ser que primero haya tirado hacia abajo no hacemos nada cuando empieza a subir la cotización y rompe este máximo de la doshi aquí entramos aquí está la entrada Rubén por lo que he leído el volumen del mercado de futuros es mejor que el que se maneja en los brokers de divisas eso es cierto a ver no hablemos de volúmenes mejores ni peores hay mercados regulados y mercados no regulados entonces el mercado de divisas es un mercado no regulado que por lo tanto no hay la representación del volumen es la que te ofrece el mismo broker pero que sucede que si es un broker importante como pueda ser Axitrader donde tiene una gran cantidad de participantes y de traders y de inversores operando con este broker pues entonces la representación del volumen ya es significativa ya es válida porque al final lo que tratamos de ver es que hace la mayoría que hace la minoría porque esto sabemos que siempre funciona por la masa y el resto y los traders vale de nada Cristian vale Marco si no te preocupes vale venga pues seguimos bueno hasta aquí el segundo patrón espero no haya dudas con el tema de estos dos patrones que acabamos de dar recordar iros metiendo en la cabeza tenemos que buscar los patrones donde veamos al menos la confluencia de dos elementos técnicos en nuestro gráfico de análisis luego veremos este gráfico de análisis que ya os adelantó ayer José Antonio como los vamos a ver entre ellos para poder ir localizando los diferentes patrones vamos al siguiente patrón de giro esto es lo que se conoce como engulfing o envolvente y bueno sigue la misma lógica que el patrón que vimos al principio solo que esta vez todavía es más evidente porque la vela anterior suele ser más o menos la mitad de la vela que lleva el volumen y que sucede que provoca el patrón de giro que provoca el giro en el precio es decir en este caso tendríamos que el volumen va bajando a medida que la cotización va cayendo se produce una vela que supera la anterior ya cierra por encima de la anterior y con más volumen pues aquí tenemos una entrada clara con un stop por debajo en este caso igual que en el primer patrón que vimos también la entrada y el stop pues tiene una distancia superior al de la al de la doji break y lo mismo sucedería a la baja la cotización va al alza mientras que el volumen se mantiene bajo o va incluso disminuyendo y de repente se produce una vela con amplio cuerpo y con volumen a la baja pues tenemos un patrón de giro a la baja entrada al break stop al break de cualquiera de los dos máximos que nos haya dejado el cuerpo o la mecha de alguna de estas dos velas aquí tendríamos otro ejemplo de este patrón del mismo modo que siempre imaginamos que en este punto tenemos confluencia de al menos dos elementos técnicos y vemos el patrón algunos podremos ver que aquí tenemos un patrón también de giro pero aquí tenemos varias cosas en primer lugar deberíamos de ver de que esto se haya producido donde confluyen dos elementos técnicos si no es así no es válido si fuese así aquí sí que podría ser válido vemos que el volumen era muy pequeñito mientras subía la cotización y aquí sí que aumenta de volumen considerablemente en relación al anterior con lo cual este patrón hubiese sido válido tendríamos que analizar el motivo de por qué no salió y muy posiblemente pues una causa puede ser que no estuviese en confluencia con dos elementos técnicos por lo menos también puede ser porque como en todo sistema de trading hay una probabilidad de que el precio no vaya a tu favor y si te vaya en contra salte el stop esto es el riesgo que todo trader asumimos y lidiamos con él todos los días aquí se ve más claro el patrón porque el volumen sí que se ve en este caso sí que se ve como aumenta mucho más con relación al anterior fijaros que hace también el precio va subiendo un, dos, tres y el volumen va disminuyendo disminuye y de repente aumenta el volumen cortos aquí stop por aquí la cotización cae vamos a seguir con otro que este precisamente lo acabamos de ver en el ejemplo anterior que es el patrón que se conoce como escalera o later y tenemos en este caso que normalmente esto es lo que se conocen como tres cuervos negros se producen tres velas de amplio cuerpo bajistas por ejemplo en un cambio de giro en un patrón de giro al alza que van a tocar con la confluencia de dos elementos técnicos y de repente se produce la 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 vela con fuerte volumen al alza algunos podrían decir sí pero esto si me quitas esto y me das solo esto ya es un patrón de giro sí sería el patrón de giro que hemos visto al principio pero esto estas tres velas es aún más significativo porque todavía nos está diciendo más que la cotización cae en busca de compradores busca de compradores no los encuentra por eso el volumen va cayendo y de repente empiezan a entrar los compradores y el volumen aumenta y y se produce todo lo que se conoce como este patrón en este caso también la entrada sería a la ruptura del máximo de esta vela y el stop por debajo del mínimo de cualquiera de las dos y exactamente lo mismo en el patrón de giro a la baja con este patrón cotización al alza volumen disminuyendo empieza a caer la cotización empieza a aumentar el volumen entrada y stop vamos a verlo en un ejemplo aquí tenemos un ejemplo tenemos una tendencia muy sana parece ser muy sana tenemos una tendencia que va a la baja con sus descansos consolidación vuelve a caer consolida y de repente tres cuervos negros uno dos tres el volumen disminuye y aparece una vela verde aumentando el volumen fijaros lo que sucede a partir de aquí con la cotización ya empieza a coger una senda alcista o por lo menos una corrección de esta onda previa un retroceso que ya nos puede dar un profit factor de uno a uno depende de donde llegue David David Guerrero pregunta ¿cómo saber hasta dónde poner el take profit? supongo que será o sea ¿cómo sabemos hasta dónde llegará el patrón de giro? bueno eso ya entramos en estudio David de sistemas y donde entran pues en juego diferentes sistemas va en función del sistema nosotros normalmente lo que tienes que aprender es análisis chartista porque eso te permite identificar ondas de helio te permite identificar dónde hay zonas de pivote soportes y resistencias y hasta dónde se puede prever una posible llegada del precio ¿de acuerdo? por ejemplo imaginemos esta onda este impulso bajista aquí ha hecho un retroceso si nos fijamos este retroceso que ha hecho vemos que coincide y que se está frenando justo en lo que anteriormente era un soporte que era esta línea de aquí fijaros que el precio aquí se frenó iba cayendo 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 y aquí se frena se frena se frena se frena se frena hasta que consigue romperlo este soporte que se encontró aquí luego se convierte en resistencia y fijaros que cuando vuelve el precio al alza se choca contra esta resistencia pues ya una manera de prever un posible objetivo sería un primer objetivo la resistencia inmediatamente que venga a partir de que el precio rompa por ese motivo imaginemos que en lugar de tener la resistencia aquí y de permitirnos pues un 1 a 1 más o menos de profit factor la tuviésemos justo aquí abajo pues ya no entramos ya no entraríamos desecharíamos este trade porque veríamos que es demasiado arriesgado porque tenemos una zona de pivote que sería la resistencia está muy cerca pero bueno en este caso si la tenemos a 1 a 1 o 2 a 1 depende imaginemos que la tenemos aquí arriba pues ya podemos prever que venga a buscar esta zona el precio de nada David a ver por favor puedes colocar la pantalla anterior si hombre esta si Hernando el 0-0 también es un es un punto de pivote ya está Marco seguimos o tienes alguna consulta sobre esta sobre esta diapositiva venga pues seguimos vamos entonces al siguiente patrón de giro que es el que se conoce como Hammer o Pinbar este es muy se suele ver muchas veces en los gráficos y es exactamente ahora os voy a poner una diapositiva que hemos visto y a ver que conclusión sacáis aquí vemos lo mismo que la cotización del precio va a la baja el volumen se va secando y de repente aparece esta tela que lleva que deja una mecha esto es lo que se conoce una Pinbar de suelo con un fuerte volumen pues la misma lógica entrada por encima al break stop por debajo y lo mismo a la baja ¿qué particularidad tiene este patrón por ejemplo? pues mira imaginemos que estamos viendo este patrón esta zona de aquí en un minuto es decir esto es un minuto esto es un minuto esto es un minuto y esto es un minuto ¿de acuerdo? ahora imaginemos que cambiamos el mismo gráfico este a dos minutos ¿qué sucederá? esto será una vela negra hasta aquí abajo porque esta se suma y esto vendrá aquí y esta al sumarse aquí ¿qué se produce? fíjate que cuando esto lo ponemos encima este cuerpo blanco quedaría de cuerpo de vela y todo lo demás queda una mecha ¿por qué? porque el precio habría bajado habría subido hasta llegar aquí y por lo tanto nos hubiese provocado este patrón esto por eso insisto en que viendo estos patrones luego con la práctica con los años con la experiencia tendréis la habilidad mental de sumar restar patrones y saber de qué tipo de patrones estamos hablando cuando nos los encontremos a ver ¿qué quiere decir? punto de pivote Frank es una zona donde el precio va a rebotar donde el precio esperamos que rebote una resistencia es un punto de pivote un soporte es un punto de pivote una línea de tendencia es un punto de pivote cuando llega ahí un nivel de Fibonacci es un punto de pivote todo lo que todo lo que aquellos indicadores o aquellas zonas donde por confluencia de que el precio ha tocado varias veces pues genera puntos de rechazo de nada Frank a ver se forma un hammer efectivamente Hernando cuando habla de entrada se refiere a comprar en ese momento o a take profit no cuando hablo de entrar siempre es entrar comprar o no comprar o vender depende si vayamos en largo o en corto si aquí digo entrar quiere decir que yo aquí compraría imaginemos que hablamos de no sé pues de acciones pues compraría acciones en este punto y aquí pondría mi stop de venta de las acciones que he comprado por si el precio en lugar de ir a mi favor se va a la contra me salta el stop en este caso esta entrada que sería vender aquí lo que haría es una operación de venta me pondría corto y aquí tendría un stop loss de compra de la cantidad de acciones que yo haya vendido siempre que hablamos de entrar es entrar en el mercado y cuando hablemos de salida pues de salir del mercado entonces el tema de vender o comprar será en función de si vamos largos o cortos la media móvil que utilizo en los gráficos es una media móvil que construyo en función del valor luego os explicaré aunque esto se sale un poco de esta formación pero os explicaré brevemente cómo hacerlo cuando veamos el análisis multi-time vamos a seguir entonces supongo que habéis entendido esto que os he explicado de la suma de las velas para entender por qué se forma esta vela pinbar este hammer este martillo por qué se está formando vale venga pues seguimos mira aquí lo identificamos claramente además esta es de las de manual no esperéis encontrar muchas de estas aquí vemos que el precio va subiendo va la cotización al alza hace como un pequeño descanso y de repente se produce esta vela que esto si se reproduce a cámara lenta lo que ha hecho es subir 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 empezar a aumentar el volumen y caer 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 mientras va subiendo más el volumen todavía hasta acabar en este nivel esto es una pinbar de techo esta zona que tenemos aquí esta línea seguramente es una zona de confluencia de elementos técnicos es un punto de pivote que decíamos es una resistencia y justo en esta resistencia en este techo se ha producido este patrón de giro pues ya está cuando el precio rompa este patrón a la baja nos pondremos cortos y el stop cuando son velas tan largas se pueden poner en dos tercios más o menos en el punto donde señala la flecha podríamos situar nuestro stop y si somos mucho más conservadores pues lo podemos poner al final de todo al final al break de la mecha y vemos que efectivamente a partir de que el precio de que la cotización rompe a la baja este mínimo pues bueno parece ser que que habríamos acertado en el 3 vale vamos a ver el último patrón de giro que no es propiamente un patrón pero sí que son zonas que se dan en los gráficos y que tenéis que saber identificar es una zona donde de repente mientras el precio ha ido cayendo ha llegado a un nivel de soporte y en ese nivel de soporte se empiezan a producir velas muy pequeñitas y de vez en cuando se producen entradas fuertes de volumen estas entradas fuertes de volumen es lo que se conoce como acumulación aquí los peces gordos están comprando vale intentan hacerlo de manera disimulada haciendo que el precio no suba disparadamente porque si no el deslizamiento pues les haría conseguir precios peores a lo que ellos quieren entonces se sitúan en zonas por aquí debajo y esperan a que los vendedores que van soltando papel ellos lo van absorbiendo disimuladamente y por eso aumenta el volumen de repente sube a lo mejor un poquito tal vuelve a sucederse una vela un volumen amplio en una vela muy pequeñita etcétera pues cuando veamos un rango en el en el final de una tendencia en una zona de confluencia de elementos técnicos y este rango esté producido por velas pequeñas con un volumen relativamente alto y constante es una es un patrón de giro es lo que se conoce como patrón de giro también que con bastante probabilidad cuando rompa el máximo del rango seguramente la cotización empezará a ir al alta y por eso pondríamos la entrada justo al break del rango y el stop justo por debajo vale pues hasta aquí tendríamos mira bueno aquí tenemos un ejemplo práctico la cotización el precio ha ido a la baja hemos llegado a una zona donde parece ser que el precio ha empezado a enrangarse y durante este rango en lugar de ver un volumen muy pequeñito lo vemos bastante alto incluso fijaros mira esta vela roja como aumenta el volumen fíjate esta velita pequeña roja como aumenta el volumen pues todo esto son acumulaciones los compradores están aquí aprovechando para comprar disimuladamente sin que el precio se les dispare ¿cuál es la probabilidad de aciertos? esto es en función Pedro del sistema de trading que utilices sistemas de trading hay diferentes sistemas nosotros por ejemplo pues en nuestra sala de trading aquí en España trabajamos cuatro sistemas de trading y normalmente la probabilidad de acierto va en función del sistema pero imaginemos que tenemos un sistema de una probabilidad de acierto un 70% pues a lo mejor tenemos un profit factor de 2 a 1 o de 3 a 1 y si tenemos un sistema con una probabilidad de acierto de un 95% a lo mejor el profit factor es de un 1 a 1 entonces al final tú tienes que mirar que el sistema te compense la probabilidad de acierto con el profit factor que te está dando Hernando tantos meses aprendiendo esto y hasta hoy me queda claro la utilización de volumen y su importancia vale me alegro Hernando en la acumulación se trata de manipular el precio no es que se trate de manipular el precio se trata de que todos sabemos que en el mercado de valores el 10% aproximadamente de los que nos dedicamos a esto consiguen obtener beneficios de manera consistente y el 90% 85% 90% pues palman dinero vale porque hay un proceso hay un aprendizaje y entonces muchos no llegan a superar ese periodo de aprendizaje y acaban perdiendo su cuenta o acaban perdiendo un dinero y no consiguen ganar dinero entonces no se trata de manipular se trata de entender cómo funciona el mercado de entender de que si tú quieres comprar una acción lo vas a querer comprar al precio más bajo posible sin llamar la atención para que el precio no se dispare porque si yo veo que se produce una vela altista con volumen todo hemos aprendido aquí imaginemos que tú ves que justo esta vela es verde y con volumen pues claro ya acabamos de aprender que deberíamos de empezar a posicionarnos largos porque posiblemente sea un patrón de giro pues esto si yo quisiese seguir comprando no estaría dándome lugar a poder acumular aún más acciones a este nivel de precio porque ya el precio se empezaría a disparar a la lanza y yo tendría que ir comprando más caro y no me interesa comprar más caro me interesa comprar a este nivel que es el que yo para mí si no en este tema por favor si es posible conseguir PDF para estudiarlo si si Eugenio ya he comentado antes a un compañero que al finalizar la sesión dejaré mis datos y todos los que queráis este curso pues me lo pedís por correo electrónico y os lo enviaré en PDF para que lo tengáis Este sirve para cualquier mercado Sí Iván yo como he dicho en la presentación he negociado pues más de 10 activos financieros diferentes y en todos me he basado en estos patrones de velas y en la lectura del volumen Una duda si se trabaja con TEN en 10 minutos y 5 minutos si se cubre fácilmente en una operación el SPRIT Pues depende del SPRIT que tengas así de sencillo y así de claro y depende de la proyección que puedas tener del precio por eso te digo que antes de realizar una entrada no solo te sirve con localizar el patrón tienes que tener en cuenta también que la distancia que hay desde tu entrada hasta el siguiente punto de pivote o hasta la siguiente zona imaginemos que es un patrón de giro al alza y tú vas a entrar largo pues tienes que tener claro que la distancia que hay hasta la siguiente resistencia sea lo suficientemente amplia para que te cubra ese SPRIT te dé beneficio y al menos te compense un profit factor de un 1 a 1 por debajo de un 1 a 1 yo no aconsejo nunca entrar si tú tienes un stop de 10 pips y tienes un objetivo porque tienes una resistencia muy cerca y tienes un objetivo de 5 pips pues pasas de ese trade y te vas a otro tened en cuenta que en esto del trading el 90% del tiempo es observar esperar observar esperar observar esperar y finalmente realizar el trade exacto el preciso la mayoría de gente pierde dinero porque no tienen paciencia y se piensan que tal como se está moviendo el precio se tienen que poner a realizar operaciones esto no funciona así hay que tener mucha paciencia posiblemente me voy saliendo del tema pero por ahí estuve leyendo sobre unas velas de tipo elefante ¿tienes algún conocimiento del tema? si no vamos a entrar Marco en esto es que nos estamos ya retrasando llevamos una hora queda todavía vamos a ir avanzando y cualquier duda lo que hemos dicho me lo envías y me envías un correo y yo te respondo no hay problema en el servicio que necesitéis venga va pues continuamos nos hemos detenido mucho en todos estos patrones que hemos ido viendo de giro para explicar bien para que se entienda todo bien el volumen ahora ya vamos a poder entender con mayor agilidad los patrones de continuidad vamos a ser un poquito más ágiles con esto vamos a ver el primer patrón de continuidad patrón de continuidad ya hemos dicho previamente que se trata de que el precio esperamos que continúe a favor de lo que venía haciendo la tendencia anterior entonces por ejemplo un patrón de continuidad al alza vemos que el precio viene en aumento generalmente con un volumen alto y se produce lo que se conoce como pullback o throwback depende de si se produce al alza o a la baja hay gente que le llama pullback tanto si es al alza como si es a la baja le podemos llamar así no hay problema no soy muy meticuloso con los nombres se produce un pullback un pullback que es un pullback no es más que un retesteo del precio hacia la zona de resistencia que en este momento superamos y que se ha convertido en soporte para posteriormente continuar a favor entonces el pullback estará validado cuando la cotización supere el máximo al que llegó el precio en su ruptura de este nivel cuando lo supere con volumen siempre que se produzca este patrón y la superación esté entrando volumen esto es un pullback muy válido también una característica del pullback es que mientras se está produciendo este retesteo hacia la zona de soporte el volumen se seca fijaros como disminuye para posteriormente dispararse el volumen y lo mismo a la baja exactamente lo mismo de acuerdo en este caso el retesteo al alza viene con disminución de volumen para posteriormente empezar a entrar volumen la entrada sería el break y el stop por debajo del pullback de la zona donde se reelectó este throwback o pullback vamos a verlo en un ejemplo plático venimos de este impulso alcista rompe este nivel esta línea que tenemos aquí era una línea de resistencia que fijaros que justo en esta línea se produjo este patrón también Pedro no es mejor entrar usando el criterio de tres soldados hay muchas formas Pedro yo estoy dando muchas alternativas es buena la de tres velas es buena pero yo estoy dando muchas alternativas para que tengáis opciones las oportunidades claras se dan pocas cuantas más herramientas tengáis para poder analizar pues mejor por lo que decíamos vemos como se produce un impulso alcista con un volumen relativamente alto de repente se produce un pullback un retesteo del precio a la baja se seca el volumen fijaros como disminuye el volumen y posteriormente se produce una entrada de volumen ya en esta vela fijaros para acabar rompiendo el precio a la alta aquí podríamos hacer aquí he marcado bueno esta es mi entrada esta que vemos aquí sería la entrada que yo hago que es más agresiva y si queremos confirmar el patrón totalmente sería entrar justo por encima del máximo y el stop loss por debajo pues esto sería el pullback esto es el patrón de continuación más buscado por los traders vale aquí es lo mismo solo que explicamos la entrada agresiva que acabamos de ver en el gráfico anterior no nos vamos a parar a comentar porque es exactamente lo mismo en lugar de entrar aquí arriba entramos al break de la después de la primera vela positiva o verde o blanca que nos haya dado el gráfico entraríamos en la vela siguiente cuando vemos que está entrando volumen otro patrón de continuidad sería el doji break que es exactamente lo mismo que hemos visto anterior pero en una vela fijaros que aquí entra volumen en una vela de repente se produce una vela indecisión con poco volumen recordad que en el patrón de giro precisamente esta vela indecisión se producía con mucho volumen en este caso se produce con poco volumen para posteriormente romperla al alta entrando de nuevo volumen vamos a ver otra vez lo que hemos visto anteriormente con el símil de las velas si nosotros cogemos esto que lo tenemos en un minuto y lo pasáramos a tres minutos muy posiblemente tendríamos una vela desde aquí hasta aquí arriba todo esto se quedaría en una vela pequeñita en esta doji y posteriormente toda esta suma se quedaría en una vela grande por lo tanto vemos una vez más como este patrón no es más que una interpretación de un pullback como pueda ser este ¿se entiende esto? perfecto sois todos unos linces vale pues seguimos este mismo patrón es exactamente igual a la baja ¿de acuerdo? no tiene más misterio todo lo que hemos ido repitiendo pues lo mismo pero a la baja venga vamos a verlo gráficamente fijaros impulso alcista una vela doji una vela pequeñita con muy poco volumen rompe esta vela al alza con volumen tenemos nuestro patrón recordar siempre que buscaremos el patrón donde se produzca la confluencia de al menos dos elementos técnicos insisto porque si no el patrón queda invalidado yo si veo este patrón en un gráfico y no veo los elementos técnicos no lo opero no os pongáis ahora a operar todos los patrones que veáis porque os van a salir mal todos excepto el que cogéis bueno entonces tener en cuenta eso es muy importante ahora veremos como buscar los elementos técnicos y por último vemos el patrón de continuidad del rango pero en este caso sin volumen de acuerdo justo lo que hemos visto en el patrón de giro para que sea un patrón de continuidad este rango de estas velas se produce exactamente gráficamente muy igual pero fijaros el volumen aquí no hay interés comprador ha llegado a este punto y no hay interés comprador con lo cual si no hay interés comprador es un descanso que se está tomando el precio para decir continuamos a la baja esta es la gran diferencia del patrón de este rango con volumen o sin volumen si es rango sin volumen muy posiblemente nos dé un patrón de continuación y si es un rango con volumen muy posiblemente nos dé un patrón de giro vale Pedro que lo entiendas venga empezamos con el análisis multitime ayer con José Antonio ya visteis un poco los tipos de gráfico gráfico de análisis de contexto de activación vamos a ver rápidamente de que se trata cada gráfico el de análisis pues el objetivo será trazar los diferentes bueno aquí primero vamos a describir previamente que es el análisis multitime no es más que el análisis y la acción del precio desde diferentes temporalidades de acuerdo entonces esto nos va a ofrecer una perspectiva mucho mejor del posible movimiento que pueda coger la cotización y por lo tanto pues una mayor probabilidad de éxito en las operaciones utilizaremos el gráfico de análisis el de contexto y el de activación el gráfico de análisis el objetivo será trazar diferentes líneas de soporte y resistencia así como líneas de tendencia medias móviles u otros indicadores depende de cuál sea nuestro sistema de trading que nos permita detectar pues zonas de confluencia de elementos técnicos y con ella una posible oportunidad de trade es lo que hemos estado diciendo durante todo el curso por lo tanto este será el primer gráfico que analizaremos cuando tratemos de buscar una posible entrada primero el gráfico de análisis como su propio nombre indica en segundo lugar bueno vamos a ver prácticamente cómo hacemos este análisis fijaros vemos un gráfico donde hay una tendencia bajista en esta tendencia bajista aprovecho para responder la duda de la media móvil que se me había preguntado que cómo la construía lo que yo hago esta media móvil por ejemplo es de 8 sesiones yo lo que hago es cogerme una tendencia sana de un valor imaginemos este valor libra dólar cogemos una tendencia sana que veamos sana sana quiere decir que se produce una tendencia de aproximadamente 45 grados como pueda ser esta donde se respeta la línea de tendencia la línea de tendencia al menos en dos puntos o sea en tres puntos primer punto segundo punto tercer punto aquí ya tenemos una tendencia sana y entonces lo que hacemos es añadir una media móvil de generalmente de 8 sesiones podemos añadir si no de 13 intentad buscar siempre un número de Fibonacci que son los que mejor se acostumbran a funcionar y tenemos que ver que por ejemplo estas de 8 sesiones vemos que se aproxima en cada máximo que consigue hacer el precio aquí también aquí también aquí también esto es una media móvil válida para este valor ¿vale? no quiere decir que esta media móvil ahora la pongas en Apple la acción de Apple que funcione seguramente estará muy próxima también pero la podríamos ajustar un poquito más buscando la media móvil yo lo que hago es modelar para cada activo su media móvil 8 SMA sí exacto una media móvil simple una media móvil simple 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 esto es una media móvil simple no hace falta exponencial pero bueno insisto en lo mismo en función del activo probáis la simple si veis que podéis ajustarla un poquito más pues probáis la exponencial a lo mejor la exponencial en ese valor por el peso que está teniendo último pues os es más os lo representa mejor ¿qué opinas de una media móvil de 20 sesiones? que estaría por aquí por aquí arriba estaría la de 20 la media móvil de 20 sesiones se utiliza para hacer otras estrategias de cruces de media y tal pero no para acompañar al precio y poder identificar una tendencia entonces tenemos aquí lo que decíamos identificamos una tendencia trazamos las líneas de soporte resistencia como visteis ayer con mi compañero José Antonio las diferentes figuras y las diferentes zonas de soporte resistencia trazaríamos una línea de tendencia trazamos la línea de tendencia trazamos los soportes tenemos la media móvil pues fijaros lo que he marcado aquí en azul aquí tenemos confluencia de tres elementos técnicos por un lado tenemos la media móvil que está en esta zona por otro lado tenemos la línea de tendencia que venía desde este punto a tocar a este punto por aquí aunque este podría considerarse el primer punto tenemos la línea de este retroceso del precio que también se llega a unir a este punto fijaros que tenemos este cruce con este cruce con la media móvil tenemos tres elementos técnicos pues nos marcamos un cuadradito nada más buscamos siguientes puntos mira aquí resulta que ha caído el precio ha hecho un retroceso y justo aquí tenemos también la media móvil también tenemos la línea de tendencia y también tenemos esta línea del retroceso otra zona de confluencia de elementos técnicos y así iríamos buscando los elementos técnicos ahora veremos por qué porque en esta zona de estos elementos técnicos es donde vamos a buscar el patrón de activación el patrón que nos dé la entrada justo aquí si el patrón nos lo da aquí no haremos nada pero si el patrón nos lo da aquí tendremos una buena una buena operación o por lo menos muchas probabilidades de que salga bien el trade sí Marco siempre bueno a ver opero opero tendencial opero antitendencial opero opero de todo yo pero cuando empezáis lo mejor que podéis hacer siempre es operar a favor de la tendencia porque para operar en contra de la tendencia bueno hay que tener más más experiencia y son más arriesgadas las operaciones precisamente eso porque estás operando en contra de la tendencia vale pues vamos a pasar ahora al gráfico de contexto que el gráfico de contexto pues como su nombre indica es observar que el contexto en el que se está moviendo el precio es decir que tenemos vía libre de zonas de pivotes o portes o resistencias en la dirección en la que pretendemos ejecutar el trade nuestra operación si pretendíamos hacer un corto pues que que no tengamos por el gráfico superior que sería el de contexto en este caso por ejemplo de 60 minutos que no tengamos justo un soporte relevante hacia 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 la dirección en la que pretendemos ejecutar el trade por lo tanto este será el segundo gráfico que vamos a analizar vemos el gráfico de contexto y si vemos que aquí se iniciaba esta tendencia vemos aquí a la izquierda que no tenemos precio ¿veis? el precio viene desde arriba no viene desde abajo con lo cual en principio la caída es libre no tenemos ningún freno si en lugar de estar toda esta zona de consolidaciones y del precio aquí arriba la tuviésemos que viene desde aquí abajo pues tenemos que tener en cuenta de que todo eso va a provocar freno a la caída del precio porque cuando la cotización llega a una zona de confluencia se va a frenar se va a parar y va a impedir el desarrollo de nuestro trade con lo cual esto es lo segundo que tendremos que mirar que tengamos vía libre en la dirección en este caso en cortos tenemos vía libre por lo tanto perfecto iríamos ahora al gráfico de activación en este caso podríamos utilizar un gráfico de 5 minutos o de 3 minutos o incluso de un minuto y ahí es donde vamos ya a buscar los patrones que hemos estado viendo hasta ahora en este gráfico buscaremos esos patrones que se estén dando en la zona de confluencia de nuestro gráfico de análisis y sólo si se da el patrón en esa zona lo ejecutaremos si no pasaremos y seguiremos buscando aquí veíamos este era el segundo toque que hacía en el gráfico mira si miramos esta zona de aquí esta zona de elementos técnicos es justo esta zona que vemos aquí fijaros lo que se ha producido aquí justo en la zona donde teníamos los elementos técnicos se produce este patrón de giro vela amplia vela de amplio cuerpo contraria con aumento de volumen corto stop por aquí fijaros el profit que ha dado este valor y aún ha seguido cayendo pues esto es un ejemplo o sea sólo con lo que acabáis de ver aquí lo tenéis para que lo veáis en conjunto con esto que acabáis de ver si lo aplicáis ya tenéis un sistema ganador no hace falta para tener un sistema y poderlo practicar en un tendencial esto sería lo que se llama un sistema tendencial ya tenéis un sistema tendencial que poder practicar recordar gráfico de análisis confluencia de elementos técnicos gráfico de contexto vía libre del precio de que no se nos frene gráfico de activación patrón en la zona de la confluencia de elementos técnicos con confirmación de volumen todo ok entro me falla algo no entro otro hay que ser así exigentes pero en la anterior diapositiva ¿dónde se entraba? Will pero en la anterior diapositiva ¿dónde se entraba? ¿aquí? ¿en cuál dices Will? ¿en esta que está ahora? ah vale perfecto Jorge triángulo banderina ¿a qué te refieres? ¿en qué? ¿en cuál? bueno si preguntas te contesto luego pues aquí tenéis todo en conjunto lo que hemos dicho por mi parte si tenéis alguna duda respecto a a toda esta segunda parte de la sesión formativa que acabamos de ver podéis preguntarme por el chat podéis los que requiráis la presentación me la podéis solicitar por correo electrónico ¿cómo haces para evaluar varios pares? ¿a qué te refieres? Pedro yo me o te dedicas no 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 te puedes dedicar a uno porque si no te da entrada te mueves de asco tú lo que tienes que hacer por ejemplo es te coges los pares de divisas más populares y cuando digo más populares es porque cuanto más traders haya detrás recordad que la masa es la que nos va a hacer mover el precio más se van a mover a nosotros lo que nos interesa cuando hacemos trading es que el precio se mueva me da igual si al alta me da igual si a la baja me da igual si yo estoy en Apple y acaba de sacar resultados 200% por encima de sus resultados me da absolutamente igual es que ni lo miro yo espero a que se mueva el precio una vez se mueve me sumo entonces lo que a nosotros nos interesa siempre es que haya gente que haya traders entonces lo que hago es cuando operaba Forex pues me cojo los pares de divisas más populares que hay y me los pongo todos en pantalla y entonces empiezo a mirar el gráfico de análisis y veo cuando cuando el precio está en una zona en un cuadradito de esos de los que yo he marcado en una confluencia de elementos técnicos cuando el precio está ahí justo ahí entonces me voy y miro el de contexto si tengo vía libre me voy y miro el de activación y si tengo patrón entro y si no me busco otro y así durante la sesión si el correo mira aquí lo tenéis aquí tenéis el correo electrónico donde poder solicitar información de acuerdo esta es nuestra página web nosotros tenemos diferentes servicios aquí podéis ver a qué nos dedicamos nuestro teléfono twitter facebook y en nuestro canal de youtube si os metéis en nuestro canal de youtube podréis ver multitud de vídeos con de sesiones reales con trades realizados por nosotros por traders de nuestra sala de trading vale hay alguna duda más ¿cuáles son los CFDs más volátiles? pues en función del subyacente Marco el CFD es un es un producto derivado depende CFDs puedes operar sobre acciones por ejemplo las acciones americanas son mucho más volátiles que las acciones españolas o que las acciones europeas entonces pues siempre que operes un CFD sobre una acción muy volátil pues será un CFD volátil es así no hay mucho más misterio ahí yo David estoy especializado ahora ya en trading de acciones americanas no opero no opero forexia hace un par de años que lo dejé por un tema de gustos porque yo soy mucho más hay diferentes perfiles de trader yo soy mucho más scalper me gusta mucho más la acción y la adrenalina y bueno y eso es lo que he encontrado que me dan las acciones americanas se mueve mucho más hay que me resulta más divertido sinceramente no Cristian la media móvil de 8 sesiones la utilizo en el gráfico de análisis en los otros gráficos construyela como os he explicado y así tendrás la que la que te sirva la que te vaya mejor para ese activo excelente exposición gracias Eugenio gracias sí sí Marco pregunta ¿qué opinión te merece operar acciones del Banco Santander? sinceramente no opero banco el sector de la banca bueno todos sabéis la fuerte recesión que ha habido y a nivel a nivel mundial la crisis financiera económica que ha habido pues en España se ha acentuado todavía más el sector bancario ha quedado muy 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 tocado y es un sector que en este momento considero inestable entonces no lo toco directamente cuando hay dudas en un sector no lo suelo tocar y tampoco lo toco porque Banco Santander no me ofrece la volatilidad que a mí me gusta para operar ¿es verdad que las acciones americanas son más predecibles? bueno esto de predecible o no es todo un poco igual es un activo diferente porque se mueve mucho más se mueve más es un activo que se mueve más más que predecible la predicción te la va a dar tu formación y tu experiencia cuando la tengas pues te dará la predicción para esto y para muchos otros activos pero sí que es cierto que lo que sucede es que se mueve mucho más pues mira los indicadores que yo utilizo son precio y volumen no utilizo nada más ni una simple media utilizo yo prácticamente bueno una media utilizo la que os he puesto aquí la filosofía nuestra de nuestra sala de trading es utilizar precio y volumen con eso no necesitamos ningún tipo de indicador gracias Cristian gracias a vosotros ¿crees que Apple llegue a los 123? ¿será bueno comprar? depende es que yo hago scalping Iván ¿comprar para qué? ¿para mantener un tiempo? ¿para para para operar en un día? ¿para hacer trading intradía? ¿para qué me preguntas lo de Apple? si es para mantener un tiempo hay que tener en cuenta otros otros factores si hay que tener en cuenta entonces ahí sí que habría que mirar análisis fundamental habría que mirar cuándo va a presentar resultados hay que mirar diferentes hay que mirar también datos macroeconómicos a ver hacia dónde apunta un poco todo para para ver si es un buen precio o no a mí 123 me parece alto en este momento así a a lo bestia ya te diría que no compraría yo en 123 ¿qué indicador de volumen recomiendas? volumen propiamente me había comentado un compañero creo que en MetaTrader 4 que esto lo confirmará mejor Nicolás de AxieTrader creo que está el Better Volume que funciona bien pura opción del precio exacto nosotros hacemos eso lo que hace es lo que llaman Percepción un momento también no sé a qué te refieres con Percepción un momento gracias Frank ¿por qué se opera más con MetaTrader 4 y con la 5? bueno supongo que es una plataforma más conocida más estable y esto es como todo lo nuevo al principio asusta un poco hasta que hasta que se prueba y ¿qué te refieres? Gracias por ver el video.